Así es, en efecto, gracias Johan. La Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón ha venido trabajando muy fuertemente con el objetivo de que cada vez se abarquen más comunidades que no son beneficiadas con el servicio de recolección de residuos. Por esa razón, ya para el año 2024 se habla de un listado más de comunidades. Beneficiando alrededor de 7.400 usuarios más. Y es que todavía se están haciendo algunos ajustes importantes y se esperaría que por parte del Ayuntamiento pronto se dé a conocer la lista de estas localidades. Sin embargo, algunas de ellas que podrían ser beneficiadas, estamos hablando de sectores como Pedregoso, La Lagunas y San Francisco de Asís. Escuchemos acá lo que dice el coordinador de esta oficina. Para enero del 2024, pronto la Municipalidad va a estar haciendo un comunicado al público sobre cuáles son aquellas comunidades a las que se les comenzaría a ofrecer el servicio a partir de enero, que venimos con una apertura de más de 7.400 nuevos usuarios del servicio de recolección. Entonces, lo que estaríamos es promocionando posiblemente en el último trimestre del año. Bueno, nosotros venimos con comunidades del Distrito Primero y Tercero, San Isidro y Daniel Flores, principalmente urbanas que no están incorporadas dentro del servicio de recolección y pues que es una necesidad urgente, sobre las cuales hemos puesto la mirada, tanto desde la Administración como desde la parte de la Oficina de Gestión Ambiental y Administración de Servicios. Y pues estaríamos brindándoles el servicio a las comunidades, lo que son urbanas, pues que faltan en nuestro centro de San Isidro. Por ejemplo, lo que es San Francisco, Dorabando, Pista de las Lagunas, lo que es Pedregoso, entre otras comunidades, ¿verdad? Pues que entendemos y esperaríamos empezar a poderles dar el servicio a partir de enero 2024. Los recursos ya están dentro del presupuesto ordinario del año 2024, que ya fue aprobado en el Consejo Municipal de Pérez Celedón y se espera que quede en firme en los próximos días. La intención es realizar una ampliación a la contratación que ya se tiene, porque recordemos que en este año 2023 el municipio hizo una contratación a una empresa privada para abarcar otros distritos de Pérez Celedón. Nosotros tenemos una contratación que es con el cual brindamos los servicios en los distritos, ¿verdad? Es una extensión de esa contratación lo que la Municipalidad está planeando hacer. De hecho, en este momento ya se metieron los recursos dentro, se incorporaron dentro del presupuesto ordinario 2024 y pues está a la espera, ¿verdad? Pues de que los señores regidores lo aprueben y posteriormente la Contraloría General de la República. ¿Con eso cuánto, en este momento, cuántos, a cuántas personas se les brinda el servicio? Bueno, nosotros ahorita estamos brindándole el servicio a cerca de 34, 36 mil usuarios de recolección y se espera que sean 7,400 personas más. Y también se aprovecha por parte de la Oficina de Gestión Ambiental para hacer un llamado a la población para que participen de las diferentes campañas de reciclaje que se llevan a cabo en los distritos. Y en los actuales distritos, pues hacer un llamado a las personas, ¿verdad? Que continúen sacando los residuos sólidos. Hay una concepción o una falsa idea, ¿verdad? De que si yo no saco mis residuos, no me cobran, no. Siempre y cuando la Municipalidad pase, ¿verdad? La tarifa de lo que es el servicio de recolección de residuos sólidos se estará cargando las cuentas de las personas. Entonces, eso es muy importante aclararlo porque hay gente que piensa que si no saco, no se me cobra, ¿verdad? Importantísimo también el tema de la separación. Nosotros cada 15 días pasamos con el servicio de reciclaje. Todo lo que son latas, vidrio, ¿verdad? Envases, aluminio, tetrapack, cartón, plásticos, botellas. Todo ese tipo de productos nosotros los recogemos por separado. Entonces, también hacer un llamado a las comunidades para que se unan a las campañas de reciclaje que ya pasan por los distritos donde brindamos el servicio, que es en Rivas, en La Bonita, en Miravalles, El General, Cajón, San Pedro y Platanares. Cabe indicar que la Municipalidad de Pérez Celedón en enero de este 2023 amplió el servicio a otros distritos tras una contratación, como les mencionaba, en este caso a la empresa Evi. Los beneficiados son de Rivas, General, San Pedro, Cajón, Platanares y una parte de Pejiballe. De esta manera se llegan prácticamente a seis distritos, es decir, la mitad de los que tiene ya el cantón, que son 12 distritos. Actualmente se da el servicio entre el municipio y la contratación privada a 34.000 usuarios, por lo que en el 2024 esperan incrementar a 7.400 usuarios más. Así que a partir del próximo año se esperaría incrementar otras comunidades, principalmente a los distritos de San Isidro, del General y Daniel Flores, que en este momento no tienen el servicio de recolección de residuos. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.